Tenía un programa de TV y lo entrevistamos porque nos gustó el nombre, cómo matar a un presidente. En la tertulia previa estábamos diciendo que nos había estafado porque hemos leído el libro y no hay ningún manual. Entonces, no nos faltan los pasos uno, pasos dos. Y un poquito lo que cuenta el libro, para mí lo que más me llama la atención es que yo tenía una interrogante en la primaria, porque de los pocos cursos que me gustaban, en la primaria era bueno con todos, en la secundaria ya no, es otra historia. Pero de los pocos cursos que me gustaban era la historia y la geografía. Pero yo sentía como que mis compañeros están en otro mundo, no se atraían por la historia y la geografía. Y es que en realidad los textos son un poco aburridos. Y entonces lo que te motiva a uno es el interés. Entonces, lo primero que quiero resaltar del libro es que me pareció interesante, un lenguaje, no quiero decir sencillo porque sonaría como de empezar, pero un lenguaje que es fácil de engancharte, tiene un ritmo en el que te involucras, quieres saber cuál es el siguiente capítulo, porque te lo narra como si fuese una novela. Y eso es interesante porque me he dado cuenta que en el Perú la historia no se cuenta, ni en el colegio. Tú recibes clases de historia y son como un calendario de anécdotas y los pocos que hemos pisado un poco en la universidad, ahí sí te enseñan la historia. Es un poquito más riguroso y hay una distancia. Yo creo que también tiene que ver con eso el porqué nosotros no tenemos ese apego a lo histórico. Y de lo que yo recato, de libros que más que un documento o un libro que trate o que se involucra sobre la historia, para mí es más como un documento de análisis político, porque hay mucho contexto, mucho desarrollo de contexto. Y esas cosas del análisis que hay ahí, que me interesa bastante, es algo que venía pensando en lo de ahora. Por ejemplo, hablan de tres episodios importantes, dentro de tres contextos importantes, que tienen que ver relacionados al poder. Y la trama, lo que desarrolla ahí, esto que muchos jóvenes ahora ven en Netflix, no juego de tronos, que me hablan. No lo he visto, pero sí más o menos me cuentan, las intrigas, las conspiraciones, las correlaciones de fuerzas, eso que a la izquierda mucho le gusta hablar, cómo maquinan sus cosas, sus planes, cómo se ejecutan, cómo abortan, cómo fracasan. Todo eso tú lo puedes encontrar graficado aquí. Pero lo que me gustó bastante es que me puse a pensar, ¿qué hay de la historia que se ha recogido aquí? Porque siempre recogemos de los testimonios complicados, mejor no investigar y bucear entre los archivos, pero ¿qué hay de la historia del Perú? Por ejemplo, a partir de recuperar la democracia. En los textos no hay. Y de lo que nosotros comentamos, los que estamos en política y comentamos lo que sucedió con Fujimori, la izquierda se plegó, luego nos sentimos traicionados, luego nos separamos, lo que pasó con Alan García, cómo es posible que un muerto viviente vuelva a ser presidente, lo que pasó con Toledo y su traición, lo que pasó con Humala, la traición. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo es que esa historia no se escribe? Ya no es tan complicado, Rolando nos comentara, yo creo que ese tipo de historia, que es parte de la historia, porque la historia no es el pasado, la historia es como un vector que se proyecta en el espacio, tú no tienes principio ni fin, entonces el presente también es elemento constituyente de la historia. Entonces yo digo, esa historia ya no es tan complicada de sistematizar, porque es algo hasta hecho noticioso. Entonces, pero lo que me preocupa a mí es que es que hablamos de episodios de 1800, de la Fundación de la República, de la Independencia, pero esto que estamos viviendo ahora, no sé cuántos años más van a tener que pasar para que pueda haber otro Rolando Rojas y nos pueda transmitir estas enseñanzas de la política. Para mí es un manifiesto más sobre estrategia política, estrategia y táctica política, porque son grupos de poder que se disputan el poder y me gusta la forma de, no neutral, porque también no neutral, pero sí me gusta la mirada en la que lo pone. En la política no hay buenos ni malos, en la política hay intereses. Y me gusta esa perspectiva porque es con la que yo comparto. Por ejemplo, hace poco en la izquierda, cuando nosotros empezamos a hacer un proceso de unidad, todos los partidos de izquierda, los movimientos, la representación de la izquierda, había un grupito, una generación, que se decía que eran la renovación moral, cultural, eran los puros, eran los consecuentes, eran los perfectos. Y luego terminaban dinamitando esa unidad, se fueron con tierra y libertad, ya refiero a la un peru, y luego terminan rompiendo, y es lo mismo que aquellos que criticaron y lo mismo en la práctica. Y es importante decirlo, porque la política no es que hay gente buena, hay gente mala. O sea, los de izquierda somos buenos, los populistas son malos. No creo que sea tanto así. Pero sí, definitivamente hay otro tipo de intereses. Y esto es importante porque en la historia, yo creo que, ya para terminar, lo que nos muestra hablando es el hecho de que no me sorprende que esto de la violencia con los magnicidios sea un hecho del pasado. Hace poco estábamos comentando lo del tronco Maduro, y cuántos no quisiéramos, o no hubiésemos deseado tener una oportunidad con Alan García, me imagino por acá y me haría una pregunta. Es que no es una situación del pasado, sino que eso es lo que me fascina del libro, es que nos da esa oportunidad de imaginar y contextualizar, no sobre el pasado, sino sobre el presente. Y me parece un excelente aporte este libro, y justo se lo comentaba mi hija, y le decía, ya que ves tantas series, yo te recomiendo este libro. Gracias. Gracias.